Vamos a decir, de los primeros, que tú dices que te ha inspirado para incursionar al mundo de la bachata o qué te inspiró a ir al mundo de la bachata. Yo creo que en general todo. Yo te digo, o sea, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que hacía Juan Luis Guerra, Anthony Santos, me gustaba mucho la bachata, que hacía también una onda de más pueblo, más directo al pueblo. Pero yo creo que ahí siempre está la esencia. ¿Te inspiraste de Juan Luis Guerra o de Anthony Santos? Yo diría que de una... Juan Luis Guerra, yo estoy hablando de esos artistas que, vamos a decir, comenzaron con la bachata a moverla fuerte. Me imagino que Juan Luis Guerra la movió fuerte, pero no fue de los primeros. No, no fue de los primeros, no fue de los primeros. Yo creo que Anthony Santos es uno de los... de la historia un poquito más reciente, porque si te vas para atrás, Paniagua, Edilio Paredes, toda esa gente, o sea, son gente que es la ñoñadita, Luis Segura también, gente que uno conoce y que uno de alguna forma tiene también el gusto, ¿no? O sea, yo también lo he tenido. No te puedo decir que exclusivamente crecí escuchando la música de ella, pero sí la escuchaba, tenía conocimiento de ella y la disfrutaba también. O sea, de alguna forma yo creo que tengo una mezcla de todo eso, ¿no? De esas bachatas de aquel tiempo y de las bachatas ya un poco más modernas, porque estamos en una historia un poquito más reciente, ¿no? Si hubiéramos estado un poquito más pegados a ese tiempo, que tal vez como lo hizo, como tú dices, Juan Luis Guerra, que lo hizo a su manera, como él entendía la bachata, pero de alguna forma él tuvo su influencia directa de esa gente. O sea, yo creo que todo es una cadena que uno va como que evolucionando, ¿verdad? Bueno, para aprovechar el tiempo, Daniel, vamos a hablarte entonces, vamos a hablar un poquito de tu buen producto, de los arreglos, las letras. Sabemos ya que eres quien la mayoría de las veces compone tus canciones, los arreglos, quién te está llevando, quién te está manejando, cómo va todo el mundo de la música. Háblame de este éxito de ahora, de este triunfo con las nominaciones a los Grammy Latinos. Claro. Bueno, los arreglos los estoy haciendo con Richie Rojas, que la mayoría de ellos lo hago con él, en combinación con él lo hacemos los dos. Y trabajo la producción del disco con Alejandro Jaén, que es también mi coproductor en el proyecto, desde el disco pasado. El disco pasado se llama Radio Rompe Corazones y este se llama Bachata Estéreo, con el que gracias a Dios, como tú dices, hemos conseguido una nominación a Latin Grammy como mejor álbum tropical contemporáneo, apenas a unos meses de haber salido al mercado. O sea, que para mí es motivo de alegría, fue una sorpresa, bien recibida, y aunque yo siempre digo que lo mejor para mí es el cariño de la gente, que creo que debe ser lo más importante para todo artista. ¿Qué esperas de esos premios? Bueno, yo creo que lo que yo esperaba ya está ahí. Perdona, porque tienes competentes fuertes, ¿verdad? ¿Quiénes están compitiendo contigo? Bueno, yo creo que vamos a decir más que compitiendo, es como, de alguna forma, estamos peleando todo del mismo lado, promoviendo una música tropical, ¿no? Porque estamos en una categoría tropical. Está el Torito, que por cierto tiene dos canciones mías en ese disco. Está Monchi y Natalia, de todas formas gana. Si gana el Torito, de todas formas gana, porque tiene también un tema. Exactamente. ¿Dos temas? Dos temas. Y está Monchi y Natalia, está Tito el Bambino, y está también una muchacha de Colombia que se llama Paula Zuleta, muy buena también, que la conozco en Miami. Bien, pues, ¿qué le podemos decir? La vida, personalmente, de Daniel Santa Cruz, pues, no la podemos conocer en este ratito, en este poquito tiempo. Solo deseamos, pues, que hayan disfrutado de esta entrevista, la gente de Puerto Latino, Gran Canaria TV. Recordarles, sí, que Daniel Santa Cruz está ahora mismo en estos momentos, donde estamos realizando la entrevista, en Gran Canaria, aquí en España, donde está realizando, pues, su gira europea. Y pre-representación del disco Bachata Estéreo, que es la primera vez, como quien dice, que estoy cantando todas estas canciones, desde que lancé el disco, en vivo. O sea, que es una de las, como dirían allá, de los main purposes, de los propósitos principales de este viaje. Pues, ahora mismo, pues, ¿qué te puedo decir? Te deseamos todo lo mejor del mundo. No sé si tienes algo que añadir para terminar y concluir esta entrevista. Y, bueno, lo que, a ver si nos llevamos ya. Ya soy parte de él, porque ya tenemos una amistad. Nos hemos visto dos veces. Y le deseo todo lo mejor, porque es una tremenda, excelente persona. Ya deseo que te lleves ese premio y que sea, pues, un impulso, un buen empuje para tu carrera. Que ya, con ser nominado, pienso que ya es un empuje bien amplio. Bien amplio. Muy importante. No, que me queda decir que te agradezco mucho la oportunidad de abrirme siempre las puertas, tanto de la radio como aquí ahora del programa. Para mí siempre es un placer, un gusto muy grande venir a Europa a cantar, porque mi música ha recibido un apoyo increíble aquí, de verdad. Y yo estoy muy agradecido de la gente de España, de la gente de Italia, de la gente de Holanda, de Europa en general, ¿no? Porque me han dado como que motivación para seguir grabando, para seguir haciendo cosas, para seguir trabajando en este mundo que a veces la gente cree que es fácil, no es tan fácil, ¿no? Tiene sus momentos difíciles, pero cuando uno se encuentra con un público como este, pues yo creo que a uno lo llena de fuerza, ¿no? Para seguir, cuando te escriben un mensaje diciéndote cosas lindas como me escriben a cada rato en Facebook o en Twitter, yo digo, wow, vale la pena seguir, aunque sea por una sola persona, seguir cantando para que la gente siga disfrutando y pasándola bien, enamorándose, que es creo que el objetivo principal mío de mis canciones. Así que, nada, ¿a quién puedo decirle? Un beso grande, los quiero muchísimo y espero verlos siempre. Queremos despedir esta entrevista con una canción, Cuando un hombre se enamora, ¿verdad? Es la canción que está promocionando ahora. Pero antes de irme, quiero que la gente se dé cuenta lo fuerte que eres tú escribiendo. Lo que tiene este chico aquí en la mente es algo impresionante, porque si escuchan sus canciones y las canciones también que le ha escrito a otras personas dicen, no, esto sobrepasa los límites. ¿A quiénes, cuáles artistas han utilizado tus canciones? Bueno, por ejemplo, el Torito ahora está cantando una canción que se llama Aprenderé, que la escribí con Jorge Luis Piloto. Aprenderé a no sufrir cuando un amigo te mencione, a soportar los latigazos de la noche, cuando el deseo se me junte con tu nombre. Oblígame también es tuyo, ¿no? Oblígame es de mi hermano Alexi Valdés, junto con Jorge Luis Piloto. También tienes una canción en la producción con Alexandra, ¿no? Con Alexandra en el disco mío. Sí. Sí, se busca un corazón también. Se busca un corazón enamorado, no importa que haya sido maltratado. Toma ya. Tenemos, bueno, escrito para Monchi y Alexandra. Alexandra cuando estuvo con Monchi. Los dos estamos perdidos en un barco sin destino. Y también, no es una novela, no es una novela. Eso también. ¿Qué más? Andy Andy tiene una canción que se llama Mi alma loca. Pero mi alma loca no te olvida, no. Está sonando muchísimo en Estados Unidos. Escrito para Tito Rojas, para Eddie Herrera, o a Sombrazo Van. A que vean que no puedo decirlo. Ok. A Rupo Rey de México también. Una canción que se llama Me duele amarte. No sé si por aquí se conoció, pero en Estados Unidos sonó bastante. Dice, me duele amarte así. Hasta morir lanzándome a la nada viéndote partir. Esa es una canción que tuvo mucho éxito por allá. Bueno, en fin. ¿Qué te digo? Para mí es motivo de satisfacción siempre poder escribir para mis compañeros, mis colegas cantantes. Ver cómo ellos transmiten el mensaje que nace en mi habitación con mi guitarra a través de su voz. Para mí eso me llena de satisfacción. Y le doy gracias a Dios también por la bendición que me ha dado de poder cantar mis canciones también. Es una bendición, naturalmente. Esa es la palabra. Pues, señores, se queda corto el tiempo. Se queda corto el tiempo para... Ahí he cantado un pedacito de cuando un hombre se enamora, ¿eh? Lo íbamos a presentar con el video, pero como dice Jochi Santo, prueba de fuego. Se queda corto el tiempo para hablar de la vida completa y la vida artística de este excelente artista, Daniel Santa Cruz. ¿Qué vamos a hacer? Prueba de fuego, entonces. Vamos a despedirnos con lo que sabemos hacer, cantar, ¿no? Cuando un hombre se enamora, es capaz de darlo todo, cambia el mundo por amor. Él no entiende de razones, solo sabe que la quiere, se lo ha dicho el corazón. Por ahí se va. Me faltan las minas. ¡Qué bonita! Muchas gracias, señores. Me despido de todos ustedes. Gracias por estar en la compañía de Puerto Latino y de Gran Canaria TV. Desde Gran Canaria, tu servidor, Romy Rick. ¡Hasta la próxima!